Mi nombre es Juan Manuel Díaz, realizo un arte llamada popularmente Fotohuita, que consiste en una cámara de procedencia alemana que tiene más de 140 años en mi familia. Aprendí este arte y tengo estas cámaras por herencia de mi abuelo materno, Julio Sosa Zamora, fue de los primeros fotógrafos aquí en Bogotá con estas cámaras. Retrató grandes personajes aquí de la historia de Colombia como Roa Espinilla, que estuvo también con el doctor y maestro Jorge Léser Gaitán. Esa fue como la foto que él más le enorgulloció haber tomado. Entonces el proceder para hacer la fotografía es que ella lleva un vidrio esmerilado. El vidrio esmerilado hace que la luz se difumine y así uno pueda ver como la imagen que tiene al frente para enfocar y encuadrar. Se quita el vidrio, se cierra todo el paso a la luz, meto la mano dentro de la cámara, saco una hojita virgen. Posición o la obturación se hace manual, que es quitando la tapa, una tapita de lente. Entra la luz, la imagen de la persona a través del lente, le da el papel. Luego muevo y meto la mano y saco la hojita ya expuesta y la baño en el revelador. Este revelador hace que en ese papel blanco empiece a aparecer una imagen. Para mí la música es mi vida. La música es como el motor, la gasolina para mi espíritu, para mi cuerpo. La amo, amo la música y sin música no puedo vivir. La sonrisa, ahora hay en los ojos, mezclan los labios, bien ahí la sonrisa, bien, bien. Vamos a tomar a la una, a las dos y a las tres.